No imaginas como duele ver en ti la indiferencia y se nota que lo haces a conciencia como duele amor saber que te perdí Fue mi culpa por permitir que entraras a mi vida mi vida pretendiendo que curaras la sedida ocasionadas por espinas de mi queridí Porque ahora, porque ahora que te encuentro nuevamente yo he notado que tus sentimientos ya por mi cambiaron Porque quien te está abrazando te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, no, yo no te olvido Aunque ya no me quieras, me quedan recuerdos De nuestro amor, sé que vas a extrañarme, yo lo estoy haciendo Ayer y hoy tú celebra en tu mundo, yo el mío presa Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Cuando sueñes Cuando sueñes No despiertes para encontrarme contigo Mis recuerdos Mis recuerdos Mis recuerdos lucharán contra tu olvido Y estaré por un instante junto a ti Y porque ahora, porque ahora que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mi cambiaron Porque quien te está abrazando te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras, me quedan recuerdos De nuestro amor, sé que vas a extrañarme, yo lo estoy haciendo Ayer y hoy tú tan libre en tu mundo, yo el mío presa Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor